Mi papá fue gobernador, un excelente gobernador, Marco Herrera, mi abuelo Germán Schell también fue gobernador y pues para mí también es un compromiso con la población, ellos mantuvieron un buen nombre, una buena función y yo no voy a ser la excepción en este caso, así es que bajo la historia de ellos vamos a tener una buena función y así mismo con el compromiso con el presidente Bernardo Adévalo vamos a continuar a reconstruir las instituciones de este país y a luchar en contra de la corrupción, yo invito a la población que acuerpen a este gobierno, que acuerpen estas luchas y no crean que el gobierno son solo los funcionarios, sino es toda la población la que debe involucrarse, ayuden a generar datos, ayuden a generar más inteligencia de seguridad, así es que por favor visiten todas las diferentes herramientas de tecnología que vamos a poner a su disposición para que nosotros tengamos un mejor conocimiento sobre qué es lo que realmente está pasando en todo el departamento.